Música Que yo tengo un pajarito que ya sabe de burlar Que yo tengo un pajarito que ya sabe de burlar Porque está muy chiquitico pero va a picar Por eso mi pajarito va a dejar de picar Lo llevo a dentro, quiere picar Lo llevo a cuenta, quiere picar Lo llevo a soñar, quiere picar Lo llevo a julia, quiere picar Música 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 Música